¿Cuál fue un toque con Alonso? Nada, espectacular. La verdad que me lleva un muy lindo recuerdo de hoy, una grata sorpresa de lo que significa Fernando Alonso como piloto y la enseñanza que nos dejó a nosotros, o por lo menos a mí en lo personal, que no lo vi que vino a cumplir simplemente un compromiso con Toyota, sino que lo vi muy interesado en el auto de Super TC2000, me preguntó cosas de las curvas, técnicas de manejo sobre el auto, pero pidió él también manejar solo con un neumático nuevo, así que esas cosas a uno como piloto le llegan, que haya venido acá y haya querido probar en serio, la verdad que para mí es muy gratificante. ¿Qué viste en esta vuelta? ¿Lo entendió rápido? Sí, lo entendió rapidísimo. Nada, y esa cosa que uno ve cuando alguien es crack, que con poquitas vueltas ya se adapta a un auto y hace lo que tiene que hacer, así que fuera de serie. ¿Dicho en los tiempos? ¿Cercano a usted? Ni hablar, y muy rápido, y bueno, me parece algo espectacular lo que hizo, y como te digo, sobre todo uno se fija en la actitud del abajo del auto, y es por lo menos la enseñanza mayor que a mí me dejó en el día que compartí con él. Gracias, Matías. A ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.